Hola Ari, compañeros, les mando un abrazo grande a todos. Bueno, lista de concentrados que todavía no está oficializada, que va a salir seguramente en las próximas horas. Todavía queda un entrenamiento previo a Cruzeiro, que va a ser mañana, y ahí Diego Martínez va a terminar de diseñar el equipo. Pero hoy hubo pruebas en el periodo de Seiza, y una de esas pruebas la hicieron con Marcos Rojo, que jugó para el equipo suplente. Rojo hizo dupla con Nicolás Figal. La idea de Martínez era probarlo, exigirlo, porque lleva 13 días de recuperación de aquella lesión que tuvo contra Banfield, de la cual no hay mucha precisión porque no salió el parte médico. Pero la noticia a esta hora es que Marcos Rojo va a estar fuera de los concentrados del partido contra Cruzeiro. Y que esto también tiene que ver con una cuestión médica, hablada, consensuada entre todas las partes, donde me parece que entienden que lo mejor no es exigir a Rojo para este encuentro por cuestiones de días de recuperación, que en el escenario más optimista pueda llegar a jugar el próximo domingo contra San Lorenzo, o si no, para el partido de vuelta. Claro, porque en una seguidice tan fuerte como la que tiene... ¿Cuántos partidos son de Boca en un mes? ¿Son seis? Y mirá, tenés a Cruzeiro, tenés a San Lorenzo, después tenés la vuelta con Cruzeiro, Estudiantes, después Rosario Central, ahí frena fecha FIFA, se reanuda. Pero podés tener Copa Argentina. Frena fecha FIFA. Con Talleres. Pero podés tener a Copa Argentina con Talleres. Y después Racing y River. Claro. Bien, es un mes y medio. Después Racing posible, si pasás están los cuartos antes de River. A ver, River quedan también los dos partidos de cuarto. Desde el partido con Independiente de Arabia, hasta Central, son seis partidos en 21 días. La Juana. Sí, Marcos Rojo hoy practicó para los suplentes y se sintió bien. Pero los médicos le dicen... Preferible... Es preferible que no juegues porque te podés romper. Está bien. Y podés llegar a la revancha. A mí me parece bien, ¿eh? El técnico lo rompes y lo perdés por un mes. El entrenador lo quiere poner. Y más siendo rojo. Claro, el entrenador lo quiere poner. El entrenador le dicen, no juegues porque te podés lesionar feo. Él respondió bien, respondió 10 puntos. Pero bueno, ahora el entrenador es el que define. Ahora la lista no está confirmada. Quiero agregar algo. Pero lo que dice Sequel es cierto, que puede no estar el apellido de Rojo. No, el tema es la cantidad de partidos que Rojo se pierde, ¿no? No, y el problema más de fondo es... Porque si se va a romper, es lógico que no juegue. Porque el tema es cuán seguido pasa esto. Boca compró tantos jugadores y al final necesitaba un marcador central. Claro, bueno. Es un tema que queda... Hasta el cansancio lo pedí. Y si Rojo... Y ojo, Anselmino, que ahora está al 100, no lo puede usar. Pero pará, pará, ya ahí compró dos. Compró a Lema y con los últimos tiempos. Sí, está bien, pero no... Y no alcanza. Pero no es que no alcanza. Figa, Lema y... No llenan el formulario para ser titulares indiscutidos. No lo llenan. Hoy la práctica, ¿qué fue? ¿Medel Rojo? Sí. No, Lema. Lema-Medel. 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 Entonces jugaría en Lema-Medel. Sí, Lema... ¿Lo sacó Figal? A ver, la prueba que hizo hoy fue... Con Lema jugando de primer marcador central y Medel como segundo. Y en un momento de la práctica los invirtió por una cuestión de perfiles. Hoy por hoy, esa fue la dupla con la que trabajó. No descarto que mañana en el último entrenamiento previo pueda hacer alguna modificación, porque el equipo no está confirmado, que pueda aparecer Figal, por ejemplo, haciendo otro tipo de prueba. Pero en principio son los dos que se perfilan para jugar desde el arranque el próximo jueves. Hasta ahora es más Medel que Figal para el entrenador. Hasta ahora. Sí, pero evidentemente tan convencido no está si mañana puede cambiar. No, pero no pasó. Estamos hablando de que mañana puede cambiar. No estamos diciendo nosotros. Tampoco se sacan mucha ventaja. ¿Cómo? Tampoco se sacan mucha ventaja uno del otro. Ok. Así comenzó, como dice el Zócalo, Lema-Medel. Y al entrenador vio algunas fallas, sobre todo en el retroceso, en la práctica, y los invirtió. Por eso Medel fue el primer marcador central. Lo mismo que le estaba pasando con Independiente y Rivadavia. Claro. ¿Qué le pasó? Entonces Medel fue como número seis. Yo para mí Figal es un jugador que se puede recuperar. ¿Y Medel no? No, no es que se puede recuperar. Recién llegó y está moviendo de que todavía no está a la altura. Vos lo viste mal el otro día. Sí, pero el rendimiento de Figal está muy bajo. ¿Quién? Figal está muy bajo. Figal está muy bajo. Muy bajo. Pero está bien que me dijiste Figal está muy bajo y no dijiste Medel está muy bajo. Porque hoy al mediodía era, Medel no puede jugar y Figal está bien. Para mí, cuando vimos hoy el partido. No, no, ninguno de los dos está bien. No, ninguno de los dos está bien, pero el que más errores cometió en el partido fue Figal. Claro, lo que dijo Pablo. Claramente. Firma bajo lo que dijo Pablo. Que Figal es recuperable, que Medel no arrancó bien. Claro, todavía no arrancó, no arrancó bien. Que no lo ponga. Figal es un jugador a recuperar a Boca. Porque ya mostró un buen nivel en Boca en su momento. Si él ve que Figal no está, que no lo ponga. Si ve que Medel no está, que no lo ponga. Si no quiere poner a nadie de los que llegaron, que no ponga a nadie. Porque sabe Martínez que está al filo de la cornisa, que le queda un tiro. Ahora le pide. Le queda un tiro. Que haga lo que quiera. Te cansaste de decir que el de arriba le marca las cosas y ahora que haga lo que quiera. Ahora que haga lo que quiera. El de arriba le pidió a Boca y se lo picó. Cuando hablamos de... No, claro. ¿Y quién lo llevó hasta el borde del abismo? ¿Las decisiones de él o las decisiones del que dice el gringo que toma decisiones? Vamos, ahora el gringo. Sea congruente. Yo lo que te digo. Vos fijate, un entrenador hablando de las tácticas, que en un puesto donde no tenés jugadores, además le ponés otro central más, porque pone a Mendía durante los partidos. O sea, evidentemente es valorar más la táctica que por sobre los jugadores. Evidentemente. A mí está para agujeros. No tenés jugadores y además ponés otro central más. O sea... Ariel, y ante la falta de Marcos Rojo, que no estaría en la lista de concentrados, esperando la formalización de la misma, Boca tiene ocho titulares para el jueves. Falta el cuarto volante, que hoy probó con Saralegui, puede ser el Obelmonte. Ahí está la duda de los dos. Y los dos marcadores centrales. El resto está todo confirmado. ¿Para jugar 4-4-2? Bueno, ahí está la duda. Si Juan 4-4-2 y quiere poner de 8 a Obelmonte, no. Yo lo pongo a Saralegui, si quiere. ¿Puede Medina correrse a ese costado? En Belmonte yo no quiero que lo ponga más sobre la raya. Otro jugador más que lo quiere poner sobre la raya, Medina es sobre la raya. Ese podría ser ese 4-4-2 del cabalajulito. Basta de inventar. Sí, puede ser. Bueno, esto que dice Pablo de basta de inventar es lo que muchos piensan también, puertas adentro. Simpleza. Basta de experimentos. ¿Quiénes son esos muchos? Viene pasando muchos pies a puertas adentro. ¿Quiénes son esos muchos, ese? Acá hay muchas. A ver, a ver qué dice aquí el silencio. Acá hay muchas. Acá hay gente que opina y que está en el día a día también y que dice, bueno, nos gustaría dejar las pruebas de lado. Viene haciendo pruebas con el Chango Ceballos jugando en una posición antinatural para él. Hago una pregunta. Hago una pregunta. A Angoni también. A Angoni lo puso ese 8. Sí, está bien. Pero entre todas esas pruebas tenés, por ejemplo, a Figal jugando de 4, porque el técnico pidió un 4 y no se lo trajeron. Bueno, pero Figal no es una prueba, porque ya el Independiente jugó de 4. En Estados Unidos jugó de 4. Entonces no es una prueba. Porque juega él, juega Medina, juega Diolo, los infieles. O sea, si juega Cabe Saralegui o Belmonte o la tía Norma de Guido, es lo mismo. No, 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 no. Lo mismo. Ariel, perdón. ¿Puede jugar volante por derecha? No, no, no. ¿Qué suele si juega Toni Kroos o si juega Vinicius? Es lo mismo. Caralegui, Maribol, es lo mismo. En derribando lugares comunes, si hay algo que hizo Boca con Titepe, Titepe, fue pasárselo a otro de azul y amarillo, en este caso, porque tenía la misma manera. El tema es que no avanzaba Boca. Entonces, la frase de pásensela a uno del mismo equipo, si hay algo que hizo Boca, de hecho, yo conté, vos me pediste la estadística de Medel, Medel de 60 pasas y yo 59 bien. El que lo dio mal es medio gol de rival. No, y voy a recordar, Bilardo, la famosa, la famosa, no, 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 no estoy contento. De hecho, ayer tu chiste era que le solté la mano al técnico. Entonces, ponete de acuerdo. O lo critico al técnico o compro todo el discurso. Yo critico al técnico, yo critico al técnico, pero digo, yo vi que el técnico pudo hacer algo. Vamos a darle tiempo a ver si lo puede recausar. Además, con un mercado de pases que no lo mejora Boca. El mercado de pases que hizo Boca no lo mejoró a Boca. ¿Puedo decir una cosita cortita de esto? Dale. Miren que a mí me gusta mucho, me importan mucho las formas, ¿eh? Pero Martínez necesita resultados para conseguir ahí. Claro, es lo que estamos diciendo. ¿Y cómo lo buscamos? ¿Cómo lo buscamos ese resultado? Ganando. ¿Cómo, cómo? ¿De qué manera? ¿Cuándo bien? ¿Cuándo bien? Tratando de recuperar la memoria de aquel. ¿Estás pidiendo que vuelva a jugar como jugó? Pero si no se puede, Lucas, lo importante es conseguir resultados, porque eso te da aire. Pero hasta ahora ni siquiera estás jugando bien. ¿Y si no se puede, qué hacemos? La tiramos para arriba. ¿Y si no se puede, qué? ¿Buscar qué? ¿Funcionamiento? No, no. Es la frase remanida. Ganar como sea. Ganar como sea. ¿Cómo es ganar como sea? La tiramos para arriba. ¿A ver cuándo cae el bochazo para jugar en Boca? No, no, Lucas, yo en eso estoy como... ¿Qué es como sea? Lo que pasa es que a Martínez se lo podía sostener sin ganar, si querés, porque en un momento estaba jugando bien. Lo que pasa es que ahora ni eso. Ahora ni ganas ni juegas bien. Entonces, encontrás un técnico, estás perdido, que pones jugadores en posiciones donde están y en este momento no te muestra nada, Boca. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.